En mi reclame de 5 experimentos Empezamos, primero tenemos un COD Advanced Warfare, en el cual va a salir el 4 del 11 del 2014, o sea, el 4 de noviembre de 2014 Perfecto, y bueno, vimos un pequeño gameplay, modo campaña, con unas armas que como las haya en multiplayer, pues va a ser una fiesta eso, ¿no? Un escudo que te tapa de todo, y unas granadas que van, que se quedan en el aire y de repente van hacia, bueno, que van automáticamente como si fueran un misil hacia ti Bueno, unas cosas increíbles, bueno, ya lo dice el nombre, ¿no? Guerra avanzada, así que tendremos armas muy modernas en el juego, no sé en el multiplayer, pero en un modo campaña sí Luego, por ahí, han anunciado el Forza Horizon 2, que sale el 30 del 9 de 2014, y, bueno, pues anunciaron un poco el multiplayer, un nuevo coche, creo que es el Lamborghini Huracán Y un ring gratis, ya disponible para descargar, para el Forza Horizon Un grupo de hasta mil personas puedes crear en el multiplayer, aparte de haber un mundo abierto, ¿ok? Mundo abierto, imagínate GTA V, pero con el Forza Horizon, ¿no? Bueno, luego hemos visto también un trailer de Evolve, un juego que parecía más que nada multiplayer, en el cual puedes ser cuatro compañeros contra un monstruo O ser el monstruo contra cuatro compañeros, en el multiplayer, contra cuatro personas, ¿ok? Vamos a ver, también tenemos Assassin's Unity, en el cual podemos hacer un grupo de cuatro amigos y jugar en cuatro amigos al tiempo Luego vimos también el trailer de Dragon Age Inquisition Luego tenemos Sunset Overdrive, un trailer y una demo Un juego que ya habéis visto, pero, bueno, para el que no lo vio, pues es un poco de, vas haciendo parkour Tienes armas así, peculiares y muy raras Poderes también Y en un parque de atracciones vimos una demo contra varios monstruos, ¿no? Luego un nuevo DLC de Death Rising, Super Ultra Death Rising 3, no sé qué Bueno, exclusivo Una animalada para, en plan, matar zombies, pero con diferentes skins, por decir de alguna forma, del Street Fighter Por ahí se veía algún Ryu, algún Ken Bueno, diferentes skins de diferentes videojuegos Algo así me pareció a mí Luego nos presentaron el Fable Legends Un RPG exclusivo de Xbox, creo que Xbox One, no sé ahora mismo deciros Pero, en el cual tiene el detalle de que puede ser, pues, el héroe O los héroes, para jugar en cooperativo campaña o cooperativo multiplares, supongo Pero también puede elegirse el villano y configurar todos los ataques de los malos Y configurar todo lo que los otros, que son los héroes, se van a encontrar en su camino Saldrá en otoño de 2014 ¿Ok? A finales de este año Luego tenemos exclusivo de PC y Xbox, Project Spark Un multiplayer y cooperativo campaña Un juego así RPG también A mí la verdad es que no le tenía ni buena pinta, pero bueno Para gustos Luego tenemos Ori y The Blind Forest Que este tiene bastante buena pinta, la verdad En el cual eres como un, no sé, como un espíritu de un pájaro o algo así Y vas andando por ahí, bueno, una cosa rarísima A lo mejor que veáis el tráiler, que no sabría deciros Luego han hablado y han anunciado Han hecho un tráiler y han enseñado un pequeño multiplayer Una pequeña demo del Halo Que va a salir el 11 del 11 de 2015 Y va a salir el Halo Masterchef Collection El cual va a traer los cuatro Halos en un solo disco Lo podrás jugar como original o remasterizado, creo A golpe de botón Y luego también incluirá el Halo 5 Y el Halo Wandias Multiplayer Beta Ok, eso saldrá el 11 del 11 de 2015 Bueno, ¿qué más? También el nuevo Tomb Raider Que se llama Rise of the Tomb Raider En el cual, por lo que pudimos ver en el tráiler Y así alguna parte del juego Pues que cuenta un poco la historia de cuando era una niña, ¿no? Lara Croft Luego podremos ver también una demo Y han presentado una demo de Witcher 3 Cazador de... Como cazaba un grifón, creo que se llama Bueno, un gorrión gigante de estos Es una mezcla de gorrión-león o algo así creo que es Bueno, pues Witcher 3 es cazar eso Bestias y monstruos, ¿no? Pues nos enseñamos una pequeña demo Luego, solo para Xbox El Phantom Dash Van a recuperar Igual que recuperaron el Killer Insti Ok, solo en Xbox One, supongo ¿Qué más enseñaron? Tom Clantis The Division 1 demo Que saldrá en 2015 El Scalebound De una trailer... Un trailer demo Nos enseñaron el Scalebound Que es un juego que tiene muy buena pinta En el cual parece que manejas a dragones Y hay mil criaturas gigantes En ese mundo Y luego, por último Nos han enseñado el Crackdown Un trailer Solo exclusivo para Xbox One Bueno, si se me ha quedado algo por ahí Lo siento Espero que os haya gustado el vídeo Y os digo que en descripción Según vayan apareciendo Procuraré enseñaros Dejaros todos los enlaces De todo lo que os acabo de contar ¿Ok? Nada más chavales Like favorito Escribiros para más vídeos Como digo siempre ¡A viciar! ¡Suscríbete al canal!